La segunda parte, en cuanto a algunas características más con respecto al luxómetro Este luxómetro, el AR813A, vamos a hablar un poquito más con respecto a las especificaciones Técnicas y la forma de armar, y un poquito, un poquito de teoría, pero la verdad, bueno, un poquito Primero en cuanto a este equipo, esto viene así, verdad, aquí viene una tapa Aquí está el sensor, esto es el sensor, aquí es donde se va a medir la intensidad de luz Aquí es donde este va a recepcionar la cantidad de luz que le va a llegar en este punto expuesto Ok, esta es su etapa En esta parte del equipo, vamos a ver que tiene dos cosas Uno, es respecto a lo que es el rango El rango de 0 a 2.000 lux De 0 a 20.000 lux Y de 100.000 lux Ahora, si la intensidad que voy a medir está de 0 a 2.000 Obviamente voy por acá Si supera los 2.000 Pero no supera los 20.000 Acá Si supera los 20.000 pero no los 100.000 lux Acá Aquí si voy a encender Aquí es Si voy a apagar Y aquí es si voy a mantener una lectura estable Detrás del equipo hay una Hay una parte donde se coloca la batería De 9 voltios Ahora, aquí tiene dos ranuras En esta parte tiene dos ranuras Pero también hay un indicativo Si no lee aquí Indica que es 9 voltios Alcalino Y también dice positivo Y luego vamos para acá Dice negativo Si vemos acá Las baterías siempre tienen un indicativo negativo Y Positivo ¿No? Ahí está el positivo Eso significa que el positivo va para este lado Hacia allá Y además la ranura El positivo en este caso tiene Pues el enganche más Más delgado Y el aquí El diámetro es mucho mayor Lo coloco Coloco la batería Ingreso Ya está ingresado Voy a colocar esta cinta Bueno Lo correcto en realidad es la cinta Coloco la cinta Encima coloco la batería En el orden que le corresponde Y luego coloco la tapa Aquí está la tapa O sea que esto Lo ingrese Aquí No es necesario que se exponga Pues la cinta Entonces ya está Ok Ahora Veo mi Luxómetro O sea el medidor de luz Generalmente utilizado en fuentes Electro ópticas Enseñanzas de investigación Construcción De Construcción metalúrgica Inspección industrial Así como investigación Agrícola Y de Iluminación Vamos a ver algunas Especificaciones técnicas De este equipo Por ejemplo Ya les dije que el rango Va desde 1 a 100.000 lux Si eso se observa acá Al manual ahorita está En otro idioma Pero aquí Es de 0 a 100.000 lux La precisión Es del más menos 4% ¿Ya? ¿Qué significa una precisión Del más menos 4%? Si el punto correcto La exactitud es de 100 Yo tranquilamente Es de 100 En la exactitud mundial Aquí lo puedo medir Como 96 En el peor de los casos Y como 104 En el peor de los casos Más o menos 4% La unidad Es que utiliza aquí Para poder medir Está simplemente En unidades Lux Las unidades Están en Lux ¿Qué es un Lux? Un Lux Su símbolo es un LX Es la unidad derivada Del sistema Internacional de unidades Para la iluminancia O nivel de iluminación Que es lo que mide Este equipo ¿Qué equivale a un Lux? Equivale a un lumen Por cada Metro cuadrado La cantidad de luz De un lumen Que hay En un metro Cuadrado Esto se usa Pues en la fotometría Como medida De iluminancia Tomando en cuenta Las diferentes Longitudes de onda Según La función De luminosidad Un modelo estándar De la sensibilidad Del ojo Humano De la luz Entonces Un Lux Un LX Es igual A un lumen Por cada Metro Cuadrado ¿Ok? Un lumen Por cada Metro Cuadrado Esto es lo que Antes Hablé acerca La longitud de onda Miren esa onda Entonces La longitud Es el gano Que está ahí Cuanto mide De un punto A otro Entonces La longitud de onda Es la distancia Que recorre Una perturbación Periódica Que se propaga Por un medio En un determinado Intervalo de tiempo La longitud de onda También es conocido Como periodo Espacial Es inversa A la frecuencia La longitud de onda Se puede Pues Presentar Y se ve Obviamente En Ondas visibles Que son Desde 340 Promedio A 700 Nanómetros Por ejemplo La longitud De onda La diferencia La distancia Que hay Desde este punto A este punto Es una longitud De onda Ojo ¿Ya? ¿Ok? Las ondas visibles Tienen Tienen De 340 Nanómetros Hasta 700 Nanómetros Promedio ¿Ok? Muy bien Ahora Ese es un lux Ese es un lux Entonces Un lux Es este pues Un lumen Sobre metro cuadrado La cantidad De intensidad De un lumen En un metro Cuadrado Los fotómetros Pues miden La intensidad De la luz Y lo que dan Es una Información Con respecto A la exposición Yo al final De este videito Luego de dar Las características Técnicas De este video Les voy a Pasar un videito De como funciona Un fotómetro Y les va A explicar Pero ya Aplicada La fotografía Porque esto Se puede aplicar Pues en varios Campos Como le indiqué Al inicio ¿Cierto? ¿Ok? Muy bien Seguimos Otra especificación Técnica Del equipo Es que El nivel De selección La forma De seleccionar Lo El nivel De medida De selección Es manual Pues no Porque tengo Que empujar Aquí ¿No? Ahora Lo otro Es la repetitibilidad Si yo repito Una lectura Quiero volver A repetir Otra lectura Es 2% O sea Que no se extrañe Que si está En 100 En 100 Luz Por decir Puede salir 98 Hasta Hasta 102 Porque tiene Un 2% De variación Inrepetitibilidad La frecuencia De muestreo Cada cuánto Tiempo Es que yo Debo de estar Tomando Las muestras Es en cada Dos tiempos Por segundo ¿No? O sea Cada dos Cada segundo Puedo tener Dos lecturas La resolución Los cambios Que hace En unidades De medida De este equipo Está en Lux ¿No? Se avale Lux En Lux Ya le dije Un Lux Es un Lumen So Un Lumen En un metro cuadrado Sobre metro cuadrado El tiempo De respuesta De este equipo Es de un segundo El tiempo El tiempo de respuesta Es de un segundo La función De retención Si tiene función De retención De datos La La Electricidad De indicación También lo tiene La indicación De sobrecarga También lo tiene El apagado automático También lo tiene Tiene un sensor De 180 Grados De rotación En otras palabras Esto yo puedo mover Pues Puedo girar Miren Puedo girar Hasta 180 grados ¿Está bien? Porque obviamente Hay que darle Las aplicaciones Que corresponden Bueno Ya hasta 180 grados No 360 grados O sea 180 es pues Un ángulo recto ¿No? O sea Puedo girar Hasta 180 Pero no la vuelta completa 360 La mitad De una vuelta completa El ambiente de trabajo ¿A qué ambiente Yo lo puedo trabajar? Yo lo puedo trabajar De 0 A 40 grados centígrados Si yo le bajo La temperatura O le subo Obviamente ya El equipo pues Está fuera De las condiciones Ambientales de trabajo La fuente de poder Que colocamos Una batería De 9 voltios También Este pesa Más o menos 116 gramos El tamaño Del producto Esto de acá Es 11,6 Por 6,4 Centímetros ¿No? Y 30,5 milímetros Bueno en realidad Es 3,5 de ancho Pues milímetros ¿No? Acá Ya Y nada Eso sería Lo más Este Resaltante Con respecto A las Este Exposiciones ¿No? Si yo quiero Este La luz Tiene que apuntar Pues perpendicularmente Hacia el punto Donde yo quiero leer ¿No? Entonces Ya hay varias Técnicas Como les dije Les voy a Este Adjuntar un videíto Junto con este Para que puedan Este Usarlo En el campo De la fotografía Por ejemplo Esto es una teoría Esto es un tema De Estudio O sea Tampoco es que Les voy a enseñar Las aplicaciones Múltiples Que se puede hacer Con esto Sino Digamos que Les voy a adjuntar Uno Para que puedan Pues este Bueno Por los interesados De pronto Hacer su aplicación Con respecto A ello Y los otros Pues por curiosidad ¿No? Y aprendizaje También Muy bien Y Que más A ver Que más Entonces Este No requiere No requiere Este No Esto no se calibra Por si acaso Esto viene tal cual Viene calibrado De fábrica No es que a mí Se me ocurre Ingresar aquí Esto no me da Opciones de calibración Por si acaso ¿Ya? Y bueno Esta sería La capacitación Pues ¿No? El mantenimiento Podemos hacer un preventivo Abriendo y limpiando De repente Pero más no Más no Más no es necesario Ok Esto sería todo Gracias Ya está Hola En este tutorial Vamos a hablar Sobre cómo trabajar Con fotómetro Los fotómetros Miden la intensidad De la luz Y te dan una información Sobre la exposición Existen fotómetros Que miden Solo la luz incidente Otros que miden Solo la luz reflejada Y otros que pueden Medir ambas Cuando decimos Que medimos luz incidente Nos referimos A que medimos La cantidad de luz Que le llega A un personaje O objeto Independientemente Del porcentaje de luz Que este luego refleje Si es claro Reflejará más luz Y si es algo oscuro Reflejará menos luz Hay otra forma De medir la luz Y es medir La luz que reflejan Los objetos La luz reflejada Esta medición Sí que depende Del porcentaje de luz Que los objetos reflejan Todas las cámaras digitales Tienen incorporado Al menos un sistema De medición De la luz Un fotómetro De luz reflejada Pero este sistema No es nada preciso Y puede llevarnos A error muy fácilmente Si no sabemos Interpretarlo correctamente Ahora Muchas de estas cámaras Tienen además Otros sistemas Para controlar la exposición Como el histograma Cebras Que también miden La luz reflejada Pero solo nos dicen Si algo está Subexpuesto O sobreexpuesto Pero no cuánto Con un fotómetro Sabemos exactamente Cuántos diafragmas Está sub O sobreexpuesta Una luz Cada cámara Tiene un determinado Rango dinámico Que es la capacidad Que tiene De reproducir con detalle X pasos de diafragma Por encima Y X pasos Por debajo De la exposición neutra Por encima O por debajo De este rango dinámico Lo que tendremos Son negros puros Sin detalle Y blancos quemados Al rango dinámico También lo llamamos Latitud Con un fotómetro Podemos de manera rápida Saber exactamente Cuánto tenemos que reducir O aumentar La intensidad de una luz Para que esté dentro Del rango dinámico De nuestra cámara Si lo viésemos Con el histograma Solo sabríamos Si algo está quemado O subexpuesto Pero no cuánto Vamos a ver más razones Por las que es útil Usar un fotómetro Las mediciones De los fotómetros Que incorporan Las cámaras No nos sirven Para medir el contraste Entre las luces Y las sombras Es decir Medir de manera independiente Las diferentes luces Que tenemos en nuestra escena Gracias a eso Tendremos un mayor control De la exposición Controlamos los ratios De contraste O sea El contraste Entre las luces Y también vemos Cuántos diafragmas Está sobreexpuesta A una luz Y sabemos Cuánto la tengo que bajar Para que no se me queme O cuántos diafragmas Está subexpuesta A una zona de sombra Y saber cuánto la tengo que rellenar Para que tenga detalle También nos sirve Para poder mantener El rácord de luz De un plano a otro O para poder preiluminar Un decorado Cuando no tenemos aún La cámara lista Incluso Para poder preparar Otro set En el que vamos a rodar Luego Sin esperar a que llegue La cámara Como decíamos antes Los fotómetros Miden la intensidad de luz Y te dan una información Sobre la exposición La unidad de medida De la intensidad de luz Son los food candles O lux Trabajando en cine Y vídeo Estas intensidades Las traduciremos En diafragmas A partir de ahora Hablaremos siempre De diafragmas Es decir En términos de exposición Vamos a verlo Tenemos que indicarle Al fotómetro La sensibilidad De la cámara Con la que estamos rodando Y también La velocidad de obturación Cuando trabajamos A 25 fotogramas Por segundo La obturación Será de un 50avo Cuando trabajamos A 24 fotogramas Por segundo La obturación Será de un 48avo En este modelo De fotómetro Directamente pondremos Los fotogramas Por segundo Y si ahora mido Me dará un 4 Ahora vamos a ver Cómo funciona Cada director De fotografía Tiene su propia forma De medir con el fotómetro Y de trabajar Con los contrastes Yo os voy a contar La manera que considero Más sencilla Y a partir de ahí Cada quien puede aplicarlo Como se sienta más cómodo Este fotómetro Tiene la opción De medir Tanto la luz incidente Como la luz reflejada La esfera Es con la que medimos La luz incidente Y por aquí Miraremos Para medir La luz reflejada Girando aquí En este selector Seleccionamos De una a otra Y las opciones Nos aparecen aquí En la pantalla Aquí estaremos En luz incidente Y aquí estamos En luz reflejada Vamos a hablar Primero de la luz incidente Con el fotómetro En luz incidente Lo que mediremos Sobre todo Son los contrastes Entre unas luces Y otras Así cuando estamos Iluminando una escena Ajustaremos la intensidad De nuestras luces Ayudándonos del fotómetro Para conseguir La intención De luz deseada Y como sabemos Exactamente A qué diafragma Está cada una Tendremos un control Mucho mayor Que simplemente Guiándonos Por el ojo O por el histograma Además de que Podremos mantener Los mismos contrastes A lo largo De diferentes planos De una misma secuencia Vamos a ver Cómo medir la luz Si hacemos una medida Con la esfera dirigida Hacia la cámara El fotómetro Medirá Tanto la luz Como la sombra Es decir Que hará una medición Ponderada Una medición general Esto puede hacer Que nuestro plano Quede sobreexpuesto Si queremos medir Correctamente La intensidad De esta fuente De luz Que en este caso Sería la principal Tendríamos que Retraer la esfera Del fotómetro Así Y dirigir la esfera Hacia la luz Que queremos medir Por si acaso Con la mano Tapar cualquier luz Que incida Sobre la esfera Para que no le afecte Por ejemplo Este contraluz Porque si no La medida sería incorrecta Eso sí Siempre teniendo cuidado De no quitarle luz Por eso la manera correcta Sería así Con la mano plana Esto quiere decir Que con esta sensibilidad Esta obturación Y esta intensidad De luz La exposición correcta Sería un diafragma De cuatro Ahora queremos medir La sombra de la cara Dirigimos la esfera Hacia la sombra Y vemos que nos da Un 2 Eso quiere decir Que la sombra Está dos diafragmas Por debajo De la luz principal Ahora vamos a medir Ese contraluz Dirigimos la esfera Hacia él Medimos Y nos da Un 5-6 Eso quiere decir Que el contraluz Lo tenemos Un diafragma Sobre expuesto O sea Por encima De la luz principal Viendo estas mediciones Podemos decir Que nuestro ratio De contraste Entre la luz principal Y la sombra Es de 4 a 1 Es decir Que hay dos diafragmas De diferencia Los ratios de contraste Son la manera En la que expresamos Las diferencias de intensidad Entre dos luces Cuando decimos Que hay un diafragma Por encima Significa que hay El doble de luz Cuando decimos Que la diferencia Es de dos diafragmas Es que tenemos Cuatro veces más luz Porque los diafragmas Son exponenciales Así Tres diafragmas Por encima Serían Ocho veces más luz Por eso se miden Los ratios de contraste De esta manera Vamos a ver unos ejemplos Aquí tenemos A nuestra modelo iluminada Con dos fuentes de luz A 45 grados Cada una por un lado En el primer ejemplo Tenemos un ratio De 2 a 1 Hay un diafragma De diferencia La sombra Tiene la mitad de luz Que la principal Y vemos que el contraste Es bastante suave Si alejamos la luz O ponemos una gasa O gelatina neutra Que nos quite luz Delante de este aparato Entonces tendremos Un ratio De 4 a 1 Hay dos diafragmas De diferencia La sombra Tiene 4 veces Menos luz Que la principal Si volvemos A bajar otro diafragma En esta luz Tendremos un ratio De 8 a 1 Hay 3 diafragmas De diferencia La sombra Tiene 8 veces Menos luz Que la principal Con un ratio De 16 a 1 Hay 4 diafragmas De diferencia La sombra Tiene 16 veces Menos luz Que la principal Y vemos que la imagen Es ya mucho más contrastada Más dramática Así nos serviremos Del fotómetro Para ajustar Las intensidades De nuestras fuentes De luz Ahora bien En un rodaje Nosotros no tenemos Solo 3 fuentes De luz que medir Sino muchas Y a veces Las diferencias No serán justo De un diafragma Sino que igual Una luz nos da 2,8 y medio Otra 5,6,2 tercios Otra 8 Etcétera Y tantos números Son difíciles de recordar Nos pueden hacer Liarnos con los contrastes Una forma de simplificar Las cosas Y trabajar más cómodos Sería Establecemos cuál es La luz principal La que queremos Que esté correctamente expuesta La medimos Por ejemplo En este caso Nos daba 4 Entonces ponemos En la cámara 4 de diafragma Esta será Nuestra exposición correcta La exposición neutra Y ahora medimos El resto de las luces En base a esto La zona de sombra Nos da 2 Esto quiere decir Que son Menos 2 diafragmas Diremos entonces Que la sombra Está a menos 2 Y ahora medimos El contraluz Que nos da 5,6 Esto quiere decir Que está a Más 1 diafragma Solo tenemos Que recordar entonces Que la sombra Está a menos 2 Y el contra A más 1 Con respecto A la exposición neutra Vamos a verlo Medimos nuestra luz Principal Da 4 Presionamos el botón De AB Entonces le estamos Diciendo al fotómetro Que este 4 Es nuestra exposición neutra A partir de ahí Cualquier medición Que hagamos Nos la hará En base a ese diafragma Esta forma de trabajar En base a los contrastes Es más sencilla Y rápida Es fácil acordarse De un plano a otro Del contraste Que tenías En el plano anterior O en el plano general Que rodaste hace 2 horas Si quieres cambiar La exposición neutra Le das a Clear Memory Y vuelves a medir La luz que querías Que sea neutra Vamos a hablar ahora Del Spot Meter O fotómetro de luz reflejada Mide la luz Que reflejan los objetos Igual que los fotómetros Que tenemos incorporados En las cámaras Pero de manera Mucho más precisa Porque miden Un área más pequeña La diferencia Es que este permite Seleccionar los grados Del ángulo de visión Con lo que podemos Hacer una medición Muy puntual O podemos abrir el ángulo Y hacer una medición Ponderada de una superficie Un poco más grande Tenemos de 1 a 4 grados Y lo seleccionamos Girando aquí Esto Siempre mediremos Desde el punto de vista De la cámara Nos colocamos Al lado del objetivo Para medir Midiendo desde la cámara Hacia el personaje El Spot Meter Nos permite medir Cosas que están lejanas O que suponen Un área pequeña Del fotograma Como un cielo O el exterior Que se ve a través De una ventana O una zona del decorado Que está sobre O subexpuesta Y queremos ver Cuanto Para saber si la cámara Lo captará bien O estará fuera De su latitud Pero debemos tener en cuenta Una cosa que nos puede Llevar a error Y es que lo que estamos midiendo Es la luz Que reflejan los objetos Y en el caso Del fotómetro Este está calibrado Para dar la exposición Correcta Para un objeto Que tenga un índice De reflectancia Del 18% Es decir Que está calibrado Para la luz Que refleja Un gris medio Esto sería Esto es un gris medio Es muy importante Que tengamos en cuenta Esto para aprender A interpretar Lo que nos dice El fotómetro Cuando medimos En luz reflejada Si algo es negro Reflejará muy poca luz Entonces el fotómetro Nos dirá Que tenemos que abrir Más el diafragma Para tener una exposición Correcta Pero si abrimos El diafragma A lo que nos dice El fotómetro Cuando medimos algo negro El resultado Es que la imagen Nos quedará Sobre expuesta Y el negro No será negro Sino gris De la misma manera Nos pasaría Si medimos sobre un blanco ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a verlo Una opción Sería poner una carta De gris Bajo la luz principal Y medir ahí Con el fotómetro Entonces la medida Sí que sería fiable Y tendríamos Una exposición neutra Otra manera Es que tengamos en cuenta El índice de reflexión De los objetos que medimos Así podemos saber Que cuando medimos algo negro Esto siempre Nos va a dar Aproximadamente Dos diafragmas y medio Más abierto O sea Si el fotómetro Nos dice un 2 de diafragma Pondremos un 4 y medio Y que si medimos un blanco Este nos va a dar Dos diafragmas O dos diafragmas y medio Más cerrado O sea Que si el fotómetro Nos indica un 8 Pondremos un 4 en cámara Vamos a ver otro ejemplo Si medimos sobre esta carta de gris En el parche de gris medio Nos da 4 de diafragma Que es lo que tenemos puesto en la cámara Con lo que tendremos Correctamente expuesta la carta Pero si medimos la camisa blanca De Débora Veremos que el fotómetro Nos da un 8 de diafragma A pesar de que está recibiendo La misma intensidad de luz Porque el blanco refleja más luz Este en concreto Dos diafragmas más Y si medimos sobre el parche negro De la carta Nos da un 1,4 y medio Porque el negro refleja menos luz Todo esto es porque el fotómetro Considera que lo que mide Es un gris medio Por eso A la hora de medir Con un spot meter Tenemos que saber Que una superficie negra Nos dará aproximadamente Dos diafragmas y medio menos Y una blanca Unos dos y medio más Y tener esto en cuenta A la hora de exponer Aquí la piel de Débora Está recibiendo La misma intensidad de luz Que la carta de gris Pero si medimos sobre su piel Nos dará un diafragma Por encima de la exposición correcta Porque la piel De un blanco caucásico Refleja un diafragma más Que un gris medio Con lo que si medimos Una piel de este tono Y nos da 5,6 La exposición correcta Sería 4 Si tenemos dudas Con la reflectancia De un objeto Siempre podemos poner La carta de gris Bajo la influencia De la luz principal Y medir Entonces obtendremos Una medida de exposición correcta Porque estamos midiendo Sobre un gris medio Nos puede ayudar también Saber que hay cosas Que nos pueden servir Como referencias Por ejemplo Un cielo azul Tendrá la misma reflectancia Que un gris medio O también una piel De una raza Un poco más oscura Que la caucásica O un pasto verde Etcétera Teniendo en cuenta Estas cosas El fotómetro de luz Reflejada O spot meter Es una herramienta Fundamental En un rodaje Que nos permitirá medir Por ejemplo Una ventana Y ver si está por encima De la latitud De nuestra cámara O no Y cuántos diafragmas Lo que nos permitirá Saber exactamente Cuánto tenemos Que bajar esa luz Para que no esté quemada Bueno Hasta aquí El videotutorial De cómo usar un fotómetro Esperamos que os haya sido útil Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.